¡Ey! ¿Qué pasa, chabrería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un segundo episodio de Dragon Ball Xenoverse 2 Y bueno, aquí estáis viendo a mi personaje, que bueno, he cambiado aquí un poco la apariencia He estado jugando misiones secundarias, de hecho se la voy a cambiar porque he conseguido ahora una Y creo que es mejor, ¿vale? Creo que es mejor, a ver No lo he conseguido de aquí, pero sí de aquí, vale, he conseguido dos pantalones de Goku He conseguido los zapatos, los guantes de Goku, bueno, los guantes, las muñequeras esas que lleva Goku Y vale, ahora estoy mejor ¿De dónde se ha acabado todo esto? Pues he estado jugando misiones secundarias, como estáis viendo, nivel 7, nivel 7 Únicamente he jugado 4 misiones secundarias, por cierto ¡Ojo! ¡Ojo a la columna de Tao Pai Pai! ¡Madre mía! El que no conozca esto, que le dé un repasado a Dragon Ball, ¿vale? A Dragon Ball, a la primera serie, a la primera serie, sí Bueno, he estado jugando misiones Vale, me he quedado callado porque es que ni siquiera sabía que me habían puesto esta quinta misión secundaria Bueno, ya la jugaré Pero estoy a nivel 7, ¿vale? He jugado todas estas, que bueno, la primera era de tutorial un poco y después ya Pues más o menos el comienzo, ¿no? El comienzo es el enfrentamiento contra Raditz y contra los guerreros Z, ¿no? Básicamente es lo único que he hecho He hecho eso, me he puesto esta ropa que he conseguido en esas misiones Y ahora vamos a hacer una cosa y es... Un momento No, por aquí no Vale, a ver, os voy a enseñar el mapa Veis en el mapa, en la leyenda de la derecha, veis que hay uno que es evento de instructor Vale, ¿esto qué es? Pues son los maestros que había en el primer juego Y ahora mismo, así de primeras, hay cuatro disponibles Son Krilin, Yamcha, Tensian y Piccolo Y, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo que voy a hacer es ir a por uno de ellos ¿Cuál va a ser mi primer maestro? Va a ser Piccolo ¿Va a ser Piccolo? Sin duda Sin duda va a ser Piccolo, ¿vale? Yo al menos no tengo ninguna duda Por cierto, estáis viendo que esto es por la reserva del juego, ¿vale? Y como veis, va muchísimo más rápido que el otro, ¿eh? Va muchísimo, muchísimo más rápido que el otro vehículo Bueno, Piccolo Vas a ser mi maestro A ver, algunos instructores te propondrán pruebas de iniciación Puedes obtener reconocimiento al superarlas y acceder a misiones en las que podrás aprender nuevas habilidades ¿Tú también quieres entrenar conmigo? Espero que como mínimo merezcas mi tiempo Si conoces la historia de la Tierra, ya sabes quién soy Si quieres aprender a luchar, te ayudaré Pero no pienses ni por un momento que será fácil Si entrenas conmigo, te harás más fuerte o morirás No habrá término medio Vete ahora mismo a no ser que tengas el estómago preparado para recibir mis golpes Vaya, vaya, debes de ser masoca Pues me estás pidiendo un entrenamiento infernal Antes de entregarte, tendrás que enseñarme de qué eres capaz ¡Enfréntate a mí! Decidiré si tienes espíritu guerrero de verdad O si solo eres demasiado idiota para tener miedo Pues no soy demasiado idiota, Piccolo Me voy a enfrentar a ti Y no solo me voy a enfrentar a ti, Piccolo Sino que te voy a ganar Te voy a ganar, Piccolo, te voy a ganar Os quería enseñar esto antes de continuar con la historia Eh, pues no sé Para enseñaros un poco sobre el juego, ¿no? Para que no lo tenga aún O para que no lo vaya a tener Bueno Completa la elección del instructor ¿Qué tengo que hacer? Probarlo con tu adversario Vale, tengo que probar Tengo que probar un nuevo ataque Ojo, esto es nuevo, ¿eh? Esto de que te den una habilidad así para probarla Explosión maligna Oh, Dios Vale, tienen que estar mucho más cerca Vale Bueno Solo algo lento y toscos Pero precibo un poder oculto en tu interior A mí no me vaciles, Piccolo Vale, ahí te lo has comido, ¿eh? Ahí te lo has comido, ¿eh? Ahí te lo has comido Vale, vale, vale Te ha gustado, ¿eh, Piccolo? Te ha gustado Bueno, Piccolo no ha atacado Pero vaya Que aún así se la ha llevado Rango Z Perfecto Y me dan explosión maligna Vale Esto de que te dé la habilidad para probarla Durante el propio combate Es muy interesante, tío Es muy interesante esto Me gusta Me gusta Sinceramente Me gusta Me parece que lo han hecho bien con esto Bueno, ahora Piccolo me aceptará como maestro O eso espero Piccolo En principio no voy a enseñar misiones secundarias Ni nada de eso Pero detalles como este, ¿no? Del primer maestro y todo eso, pues Sí que los enseñaré, tío ¿Por qué no? También tengo muchas ganas de ver Lo de los repartos de leche, tío El reparto de leche, tío Eso, eso, eso quiero verlo, tío Quiero probarlo Algún día, algún día llegaré No sé cuándo se desbloqueará Ya lo veremos Supongo que eres fuerte Vale, me has convencido Y además, lo siento Fui duro contigo porque quería poner a prueba tu determinación Pero con disculpas o sin ellas No te relajes todavía No mentía cuando te dije que mi entrenamiento sería un infierno Voy a ponerte en forma a golpes Así que prepárate para trabajar más duro que nunca Vale, pues Piccolo es mi madre Es mi maestro A ver, si un instructor se convierte en tu maestro Te ayudará cuando estés en apuros durante una misión También podrás estrechar lazos con él o ella Para desbloquear nuevas conversaciones Recibir regalos Y forjar una amistad Puedes comprobar el nivel de amistad con tu instructor Seleccionando datos de juego en el menú de sala Y después información de instructor Vale, esto ya lo vimos Esto ya lo vimos Y ahora tenemos tres opciones Entréname ese mi maestro salir Vamos a pedirle que sea nuestro maestro Así que quieres entrenar más duro que hasta ahora Me gusta tu actitud En ese caso, ahora me perteneces Ahora me perteneces, tío Vale Espero que lo hagas cien veces mejor De lo que lo has hecho hasta ahora Ahora tu maestro es Piccolo Vale Pues perfecto Ya tenemos a Piccolo como maestro Y ahora tenemos Que ir Como veis tenemos una misión Y tenemos otra misión pero de la historia Están las dos en el mismo lugar Así que vamos a pillar Aquí la columna de Tao Pai Pai No sé con qué me he chocado ahí Y vamos a ir para allá A esto le cuesta mucho girar Le cuesta demasiado girar Pero bueno Va bastante rápido Así que está bien Vale Me la acabo de pegar Me la acabo de pegar Pero no pasa nada porque estamos ya aquí Vale ¿Con quién podemos hablar aquí? Vale Tenemos la misión de la historia allí Y tenemos esta misión aquí Vamos a hacer primero esta Porque no sé de qué va ¿Tú eres a quien eligieron para cumplir esa misión crítica? Yo iba a una clase más que tú No quiero precipitarme Pero me encantaría desafiarte a un combate uno contra uno Para ver lo fuerte que eres de verdad ¿En serio? Ah, vale Oye, oye No, no Me parece increíble Me parece increíble Ah, pues vale Pues me tendré que enfrentar a ella Pues nada Pues ahora veremos quién es más fuerte ¿Qué rack? Voy a serlo yo Voy a serlo yo No lo dudéis A ver O al mejor lado No sé cómo irá de niveles A ver si Termina el combo A ver Vale Joder, nivel 1 Nivel 1, ¿en serio, tío? Soy nivel 7, tío O incluso 8, ¿no? No sé si he subido a nivel 8 con el combate de antes Creo que no, ¿eh? Pero vaya que Esto va a ser bastante Bastante facilito, ¿eh? En principio Vale Estoy probando así combos distintos Vale, se ha quedado un golpe Pues Le vamos a meter aquí un choque de meteoros Para terminar esto, ¿vale? Fin Ya está Y ahora que me dais experiencia, me imagino Me darán zenis a lo mejor, ¿no? Y me darán medallas No lo sé Vale, me dan 749 de experiencia Ojo, subo a nivel 8, ¿eh? Bueno, bueno Bastante bien Bastante bien Me parece correcto Me parece muy correcto Vamos a ver Cargando Los tiempos de carga Son excesivos, ¿eh? Tarda mucho Tarda mucho en cargar, pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No todo puede ser bueno en el juego Realmente yo creo que todo es bueno Menos los tiempos de carga, tío Yo diría que es lo único malo que tiene el juego A ver He jugado muy poco, pero De lo poco que he jugado Lo único malo que veo hasta ahora Son los tiempos de carga Son demasiado largos, tío No puede tardar tanto en cargar Es demasiado, tío Y ahora lo que me dices Eres tan fuerte como dice todo el mundo Ha sido un combate magnífico En Quantum City hay muchos patrulleros de tiempo Si hablas con ellos quizá te desafíen en un combate así de fácil Los combates te otorga la experiencia necesaria Incluso podrías recibir algo especial si ganas Eso es interesante Bola de dragón de 4 estrellas Madre mía La de 4 estrellas La del abuelo de Goku La de Songwanda El abuelo de Goku Madre mía Bueno, tenemos aquí al caño anciano ¿Esto qué es? ¿Puebas de progreso? Vaya, hablarnos lo tuyo, ¿verdad? Hola, aprecio tu amabilidad Yo me ocupo de las pruebas de progreso en esta academia Puedes llamarme examinador Puedes experimentar Sí Esperas que estés por encima de un cierto nivel Así que ten eso en cuenta Cuando puedas hacer una prueba de progreso Ven a hablar conmigo Hasta entonces que te diviertas No sé qué será Pero bueno, tenemos aquí al caño anciano Y vamos a ver qué nos cuenta Te doy la bienvenida a la academia de patrulleros Bien, vale, gracias Vale, sí, sí, sí Aquí es impresionante Me esfuerzo mucho por la formación de los patrulleros del tiempo Aprende bien y da las gracias a tus instructores Tienes mucho que enseñarte Debes hacerte más y más fuerte Usa bien la academia y mejora tus habilidades Ese es el evento de historia Y ahora tengo aquí una misión desafío ¿Qué es esto? No sabes con qué instructor deberías entrenarte No eres lo bastante hábil como para preocuparte de eso Así que entrenate con todos los disponibles ¿Qué te parece repetir alguna de las antiguas lecciones? No entiendo esto Buen trabajo, es importante tener una base sólida Se nota que eres inteligente ¿Qué te gustaría repasar? ¿Qué es todo esto? ¡Adiós! ¿Pero qué es todo esto? ¿Qué es esto de los desafíos? Buena idea, eh ¿Vamos a entrar aquí? ¿Qué es esto? No tengo ni idea de qué es esto, eh Voy a verlo por primera vez El arte de la batalla Completa todos los desafíos ¿Qué desafíos? ¿Qué desafíos? Sí, sí, pero moverte usa L Ah, vale, joder Pensaba que me decía para mover la cámara Vale Esto es un tutorial, tío Esto es un tutorial, tío Voy a salir Voy a salir, tío Si estos son tutoriales Los haré Los haré No sé si servirá de algo hacerlo Pero lo haré Y... Pero no lo voy a hacer No lo voy a hacer ahora en el vídeo, tío Estos son tutoriales de mierda Yo ya sé hacer esto No entiendo No entiendo para qué está esto Bueno, ya lo veremos Nos vamos a ir con el evento de historia Porque este evento de historia No No sirve para nada Y a ver si carga A ver si carga Porque el tiempo de carga Ya lo he dicho antes Es muy largo, tío Bueno Nos vamos a ir con el evento de historia Que hay ahí Donde la estatua del héroe Y vamos a ver Qué nos cuentan allí Estará allí Y la callosín del tiempo Sí, ha sido un buen ejercicio Sí, buenísimo Sí A ver, vamos a pillar ¡Ojo! ¡Ojo! Mirad dónde sale el... El maestro No, no Todavía no Todavía no hay prisa No hay prisa, Piccolo No hay prisa por... Entrenar Vale, pues nos vamos a ir... Bueno, el entrenamiento... El entrenamiento de los maestros Y eso lo haré... Lo haré fuera de cámara, ¿vale? Aquí quiero hacer principalmente la historia Y algunas cosillas que veamos De... De Conton City Hola otra vez Me alegro de verte Bueno, ¿cómo te ha ido la academia Y las misiones secundarias? Bien Se podría decir que bien Puedes usarlas para crecer mucho Y fortalecerte Estoy deseando ver Cómo te transformas En un poderoso guerrero Vale, gracias Me dice lo de las tiendas Superalma Y Ráfaga aquí Y el típico... Los tipos de Ráfaga aquí Vale, el Superalma No sé qué es lo que es Es como el Almaceta, ¿no? Que había Lo que pasa es que Le han cambiado el nombre ¿No? Tipo de Ráfaga aquí Se corresponde con la Ráfaga aquí Que se realiza Mantendo en pulsado Círculo y soltándolo Vale, está De poder Frenética Guiada Paralizadora O explosiva ¿Ya está? Tío Estos eventos de historia No, no, no No los veo, tío No los veo Es que no... Tío No me pongáis estas tonterías Bueno, sí Sé que acabo de empezar A jugar a este juego Pero... Joder Para que viene ya De Dragon Ball Xenover Pues... Esto es una tontería Vale, hay un evento de historia ¿Dónde es exactamente? ¿Es aquí dentro? Creo que es aquí dentro Vale, pues si es aquí dentro Va a ser ya una misión De la historia principal Por fin, joder Vale, aquí tenemos Al Kaioshin Al antiguo Kaioshin Que... Este sí que nos va a dar Una misión Maldición Parece que todos estos cambios En la historia no tienen fin Oh, hola Llegas en el mejor momento La historia se ha visto alterada Durante el transcurso De muchas épocas Nos vendría muy bien Tu ayuda No nos falles, por favor Está el momento histórico En que los hayan Saltacar o la tierra O cuando los terrícolas Partieron hacia el planeta Namek ¿Puedo elegir? Buah, historia de la tierra O historia del planeta Namek A ver Quiero pensar Que si cojo una Voy a poder hacer la otra En otro momento Vale, voy a coger La historia de la tierra Porque me gusta Me gusta la saga De los Saiyans Tío, cuando Primero con Raditz Y cuando después Llegan Nappa y Vegeta Me gusta la saga De los Saiyans La de Namek No lo sé Es que la serie Tiene mucho relleno Demasiado Pero también Está muy bien Tío Namek En general La serie Es muy buena Me gusta todo Ese Peganagami No muestra Donde ha habido Otro cambio De la historia Esto es cuando Los dos Saiyans Nappa y Vegeta Llegan a la tierra Vale Esta vez Son dos Saiyans Todo un problema ¿No te parece? Últimamente Estos cambios Son más frecuentes Ten cuidado ahí fuera Vale Pues yo también Soy un Saiyan Tío Si ellos son dos Saiyans Yo soy uno Y Goku es otro Así que somos dos contra dos Y si sumamos a Sonwanda Que es medio Saiyan Pues ya somos dos y medio Somos más que dos Así que vamos a ganar esto Sí, sé que No son razones válidas Pero bueno Da igual, tío ¿Qué más da? Año 762 762 Sí, seguro Seguro que sí Ojo Tenemos aquí a Nappa Ojo, estoy yo ya Y Vegeta Que de momento Se reserva un poco Ahí están Piccolo Krilin Tensian Yamcha Y no he visto a Sonwanda Pero me estará por ahí también Vale Reduce la salud de Nappa Hasta cierto punto Pese de jugador agotados A ver, pero Yamcha Estaba muerto Cuando Cuando el enfrentamiento Contra Nappa ¡Adiós! Que somos seis contra uno Pero que me estás contando Seis contra uno Pero ¿En serio? Qué locura, ¿no? Pero esto es demasiado fácil ¿No? Entonces No lo entiendo Yamcha Y creo Y Tensian también Estaban ya muertos Cuando Cuando Se enfrentaron A A Nappa ¿No? Bueno, Yamcha seguro Tensian no lo sé Tensian no lo recuerdo Bueno Lo que está claro Es que Piccolo, Krillin Y Sonwanda Sí que se enfrentaron Los tres a Nappa Pero bueno Y aquí No sé Tampoco es Algo muy complicado Voy a intentar hacerle Algún combate Si curioso Como este de ahora Pero vaya, tío Esto es una locura, tío Seis Somos seis, ¿eh? ¿Quiere decir esto? Que Podrá haber Online Combates Seis Contra seis Bueno Online Y sin online Quiero decir Porque eso puede ser Una locura, ¿no? Joder Es que Es que son demasiados, tío No tengo ni idea Eh No le está bajando la vida Me he dado cuenta Muchas veces Que Es que Atacas Y Y no le baja la vida ¿Veis que ahora Le estoy atacando Y no le baja la vida? Bueno, no sé si ahora Es porque están ganando Y eso No tengo ni idea Por cierto Eh Como estáis viendo aquí Vale, en fin Vale, vale, vale Ahora no le he bajado A más la vida Por eso Pero hay veces Que estoy pegándole A algunos Y no No he bajado la vida, tío Combo de más de 20 golpes Precisión de ataque Más de 80% Y sin daños recibidos Ha sido una buena misión Rango Z Y Yo quiero decir que Siguiente Volverá a Nido del Tiempo Vamos a hacer algo más, ¿no? Esto Lo he visto corto Eh Vamos a Eh Joder Lo que iba a decir Que solo me he puesto Una de las habilidades Que me dieron Y es la de carga máxima ¿Vale? Para poder cargar el ki Es lo único que he hecho ¿Y este de dónde sale? Turles es el otro Saiyan Pero ¿De dónde sales tú, Turles? ¿De dónde sale Turles ahora? Pero ¿Y esto a qué viene ahora? Vale, 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 vale Turles está aquí Eh Turles está aquí Para impedir que Goku vaya Allí a A luchar contra Nappa Vale Lo que no entiendo es por qué está Turles aquí, tío Turles, ¿qué pinta aquí? Turles no pinta nada aquí, tío Pero bueno No sé de qué está hablando, tío Vale, estoy intentando convencer a Goku De que se vaya con ellos, no con los Saiyan Pero no se va a ir, tío Goku no se va a ir, tío, Turles Vamos a pillar, Turles Turles, vas a pillar fuertemente No sé si sabes esto Míralo, míralo, míralo Míralo, 42 de combo Turles, has pillado, compañero Has pillado, has pillado mucho Lo he matado ya prácticamente Bueno, este Dragon Ball Estoy mejor con el tema combos En el anterior no No atinaba muchas veces Pero en este estoy mejor Bueno, ahí está contando Turles la historia Un poco De que son De que Turles y Goku son Guerreros de clase inferior Me recibes, mi camarada Se dirige a tu ubicación Turles es un adversario peligroso Necesitarás trabajo en equipo para vencerlo Pero si hace rato que lo he vencido ¿Quién viene a ayudarme? ¡Ay, mi madre del bicho! ¡Mira quién viene, tío! ¡Mira quién viene, tío! ¡Qué máquina, tío! Buah, 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 buah Hay que dejarlo aquí, ¿eh? Hay que dejarlo aquí Hay que dejarlo aquí Y ya veremos en el siguiente episodio Cómo continúa esto Pero es ese personaje De Dragon Ball Xenover ¿Vale? Del anterior juego Que viene a ayudarnos, tío Viene a ayudarnos Es la hostia esto Pues nada Vamos a volver al nido del tiempo Y ya en el siguiente episodio Continuaremos con la historia Donde lo acabamos de dejar Con Turles huyendo Y con nosotros Que vamos a ir a por él Ya lo veremos, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Espero que os esté gustando Este juego, ¿eh? De verdad Adiós